¡Hola! Vamos a preparar Duwaps. Los ingredientes que necesitamos son 250 gramos de harina de fuerza, 110 gramos de leche, 12 gramos de levadura de panadería, 2 huevos, 30 gramos de aceite de oliva, una cucharada de esencia de vainilla, 40 gramos de azúcar, media cucharadita de sal y 50 gramos de pepitas de chocolate. Comenzamos guardando las pepitas de chocolate en el congelador hasta que las vayamos a utilizar. Después, disolvemos la levadura en la leche que debe estar templada a unos 40 grados centígrados. Primero voy a explicar el amasado manual, para ello en un recipiente hondo volcamos la leche con la levadura disuelta, el aceite y vamos batiendo. Le incorporamos una yema de huevo también. Seguimos con la esencia de vainilla, volcamos la harina, le agregamos el azúcar y la sal. A continuación, comenzamos a mezclar los ingredientes en el bol. Cuando hayamos conseguido una pasta, espolvoreamos un poco de harina en la mesa de trabajo y seguimos amasando a mano. Estaremos aproximadamente unos 15 minutos, hasta conseguir una masa lisa y elástica. De esta forma ya estaría lista amasada manualmente. Ahora voy a explicar el amasado en la panificadora. Ponemos los ingredientes en el mismo orden que antes. Primero la leche con la levadura, luego el aceite, la yema de huevo, la esencia de vainilla, volcamos la harina, le agregamos el azúcar y la sal. Ponemos la panificadora en el programa masa para pasta, de 15 minutos, en mi caso el número 7. Una vez tengamos lista la masa, la pondremos en un bol untado de aceite y la tapamos con papel film. La reservamos en un lugar cálido y seco durante una hora. Yo la suelo meter en el horno apagado. Transcurrido el tiempo, es momento de agregarle las pepitas de chocolate. Se las echamos y vamos amasando hacia adentro. Después dividimos la masa en 6 porciones, de unos 80 gramos aproximadamente. Les damos forma redondita y les pegamos unas pepitas de chocolate por fuera. Luego los tapamos con un paño y los dejamos reposar durante otra hora. Cuando haya pasado el tiempo, los pintamos con huevo batido. Por último, los llevamos al horno a 180 grados durante 15 o 20 minutos o hasta que estén lo dorados que nos guste. Al sacarlos del horno, debemos dejarlos reposar en una rejilla para que no se humedezcan. Espero que te haya gustado la receta. Si es así, te animo a darle a me gusta y a que te suscribas a mi canal. Me encantaría que compartieses el vídeo. Hasta pronto, gracias.